Spider-Man puede convertirse en un cubo de tofu que se balancea por toda la ciudad y combate el crimen gracias a un boo. A Peter le gustó mucho el traje de Miles en el anterior juego. Pero en este, cuando Miles le enseña su nuevo traje diseñado por él... ...cuando Spidey lucha contra el oso yogui con esteroides dice... ...antes de que vayamos al grano tengo algo que decirte. Se me acabó la miel. Y es que éste siempre hace chistes de miel porque así es.